Cuando las luces no brillan más, siempre la busco en algún lugar Siento su sonda, su vibración, firme retumba mi corazón Toda la magia quiere salir, hasta que se apodera de mí Me envuelve de principio a fin, y al final Estará justo en el pecho, es mi pasión, es mi momento, sí Prisionera del ritmo soy yo Siéntela porque siento la música, que te levantaré sin sentimiento Siéntela porque siento la música, que me hace volar Siéntela porque siento la música, que te puedo moverme entero Siéntela porque siento la música, que te levantaré sin sentimiento Cuando las luces no brillan más, siempre la busco en algún lugar Siento su sonda, su vibración, firme retumba mi corazón Toda la magia quiere salir, hasta que se apodera de mí Me envuelve de principio a fin, y al final Con esta fuerza que provoca, viva el fuego en mi interior Con las esclivas quiero bailar, sigo sin compás, tim-tim-tim-tim-sal Si se despartó, sacó ninguna gato, como quiero cantar, viva mi vida, mi vida ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! Con esta fuerza que provoca, viva el fuego en mi interior Con las esclivas quiero bailar, sigo sin compás, tim-tim-tim-tim-tim-tim-sal Siéntela porque siento la música, que no quiero cantar, viva mi vida, mi vida ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! Toda la Toda la Toda la Toda la Hablando socialistas y disculpas que es la bondad de ti No puede decir la gran alma No quiero parar, yo quiero seguir Vivir en la ciudad, soy feliz No quiero parar, yo quiero seguir Siéntela porque siento la música Me elevo con este sentimiento Siéntela porque siento la música Que me hace volar Siéntela porque siento la música Me elevo con este sentimiento Siéntela porque siento la música Que me hace volar Siéntela porque siento la música Que me elevo con este sentimiento Siéntela porque siento la música No voy a pasar, yo voy a pasar Ya no necesito nada más No quiero parar, yo quiero seguir No voy a pasar, yo voy a pasar 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 Gracias por ver el video.